Un gusto de verle, la elegancia me la ha dado, porque hoy en día, gracias a Coliseo Romano, soy un exitoso empresario. Vine a Chile a buscar un jugador de fútbol. En eso ando, buscando el mejor jugador para llevármelo al calcio italiano. Así que ando buscando un futbolista que venga, que rinda todas las cualidades. Muy buenos jugadores, vele. Por favor. Viene, señor papá. Viene, señor papá. Viene, viene. Aquí ya estamos. Mira papá, prisa, venga papá. Aquí anda buscando. Mirame, mirame papá. Mirame papá. ¿Cómo están todos? Muy bien. Feliz visual. Que bien la nena, que nena es nena. ¿Cómo estás señor? No me diga. ¿El guardaliña? No sé. No, no. Yo quería que me guardara una para la salida. No, 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 no. Perdón, ¿qué es usted? ¿Qué haces papá Frita? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué es usted? Como no sabes que soy yo. No. Mirame bien. Mirame bien papá. No sé quién eres tú. Yo soy lo más grande que hay en el mundo. No, 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 perdón, perdón. Lo más grande que hay en el mundo está allá arriba. Lo que pasa es que recientemente me bajé del avión, papá. Eso es lo que pasa. No, no, no. Permanentemente está arriba. Uy, eso mismo me dice tu hermano. No, 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 no. Cuidado. Papá Frita. Córtala, córtala, córtala. ¿Y para qué me la voy a cortar si todavía me sirve? Papá. Perdón, quiero saber realmente quién es usted. Yo soy la mano de Dios, papá Frita. Decime que anda. Yo quiero llevar a un jugador que tenga esta característica. Necesito un jugador que sea rápido. Rápido, papá. Sí, también necesito un hombre que tenga guantes. Aguantes. Sí. Mirame. Sí. Mirame, papá. ¿Y qué es aguante? Yo tengo aguante, pues. Sí. ¿No es cierto, Rocío? No, 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 no te molestes, no molestes a la señora. Lo que te estoy diciendo que tengo aguante, soy capaz de jugar diez partidos consecutivamente. Sí. Llego a mi casa y le hago el amor a mi señora por las orejas. Ah, ah, no, oye, bruto, animal, riquea, sorda. ¿Y cómo no ha quedado muda? Ya, papá. No seas así. No seas así. No seas así. Yo soy lo más grande, papá Frita. Papá, decime, ¿quién cree que le enseñó a andar arriba de la pelota al Quique Acuña? No, papá. ¿Cómo le enseñaste? No, pues, papá. Bien, bien. Yo soy un hombre correcto de una sola línea blanca. ¿De quién me enseñaste? ¿Quién cree que arrendó la película El Rey León? Yo, pues, papá. No, pues, papá. ¿Quién cree que organizó el bautizo del Valdivia? Yo, pues, viejo. Bien. Yo soy lo más grande. ¿Quién cree que le enseñó a esconder la bola a la pola? No, papá. No vengas con tonteras. No vengas con tonteras. Soy lo más grande. ¿Cómo puedes sacar tantas solteras en tu cabeza? Papá. Mira, por un posible contrato, quiero saber qué haces tú con el balón pie. ¿Con el balón pie? Por favor. Mira, por un posible contrato. Mirame, mirame, mirame. Mirame, papá Frita, mirame. Soy lo más grande, viejo. ¿Qué te pasó? ¿Dónde me pegaste? En el obelisco. Oye, eso es lo que haces. Permíteme, permíteme, permíteme. Esto está con una malla. Tiene que ser con un balón de adeveras. Tírame la blanca, tírame la blanca. Que me la como, me la devoro, papá Frita. Tírame la, tírame la, tírame la. Ahora sí, me pegó el huevo. Tírala, me pegó el huevo. Tírame la, tírame la. ¿Qué? ¡No, no, 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 no me diga! Oye, para, 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 mira. Qué gracoso. Papá Frita. Aquí está, mi hermano. Papá Frita. Ahí tenés, papá. Ahí tenés, papá. Ahí tenés, papá. Son lo más grande que hay, viejo. Oye, mira, pero lo digo. Mira, estás confiociendo. Pero, jajajaja. Por un posible contrato ¿Qué más puedes hacer? ¿Y no te basta? No, pero pasa el calcio italiano Mira, te puedo hacer lo mismo con tres pelotas Tres pelotas, tres balones Me parece, Fabián, el rey del malabarismo Me parece fantástico Papá, mirala para acá Quiero verlo Vamos Pepe Trueno A ver, van las palmas Tres balones, tres balones Fantástico Bien No me libra El Diego Armando La mano de Diego Extraordinario Fantástico Oye, un aplauso grande Fantástico Bien Papá Frita Ahí tenés papá Soy lo más grande Por favor Soy lo más grande, papá Frita Lo más grande que hay Ese soy yo Diego Armando, mira Por un posible contrato ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? ¿Y qué te parece poco, caracol? Pa Ah, me dice caracol por lo enroscado No, por lo baboso Ya ¿Cómo estás teniendo todo lo que te he hecho, papá Frita? No, pero vas al calcio italiano, hijo Allá Te puedo hacer lo mismo con tres palos ¿Tres palos? Con tres palos, pues papá Pasame para acá Soy el rey del malabarismo del balón pie Eso sería fantástico Quiero verlo Papá A ver, falta No me digas Extraordinario Oye Es Diego Armando Esto es Un aplauso Papá Un más posible contrato, lo creo Ahora sí Ahora sí Este papá frita me lleva al calcio Diego Armando Mira ¿Qué pasó? Un posible contrato Quiero verte con cuatro palos ¿Con cuatro palos? Por favor Vas al calcio italiano Tiene que ser lo máximo Ok En qué tomamos Papá Soy lo más grande Soy lo más grande ¿Viste? Muy bien Cuatro palos Vamos, pepe trueno No me digas ¿Qué? Fantástico, fantástico ¡Fantástico, no! ¡Qué más grande, papá! Con este posible contrato ¿Qué más haces? Sí, sí Sí, sí ¡Varganch italiano, papá! ¡Varganch italiano! ¿Qué más querés? ¿Cuándo? ¿Viste las cuatro pelotas? Sí Me las voy a poner aquí Bien Cuatro pelotas En esta mano Sí Cuatro palos En esta mano Sí Una pelota en el pie Sí Dos pelotas colgando Ya que bien, tranquilo Cuatro pelotas aquí Cuatro palos acá Y una pelota en el pie Sí Y un loro en la cabeza Que habla ¿Un loro en la cabeza Que habla? Sí, sí Me parece bien ¿Y qué dice el loro? Que te metáis el contrato En el loro ¡Gracias!